Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube. Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Sauber. Bueno, como sabemos, el equipo Sauber va a usar a partir del próximo año cajas de cambios del equipo McLaren, porque como sabemos, tras varios rumores de que Sauber podría ser motorizado por la marca Nipona Honda, va a usar también motores de la Nipona Honda y bueno, esa es la gran noticia que ha ocurrido en el equipo Sauber. El próximo año Sauber ocupará motores Honda y cajas de cambio creadas por McLaren, por la escudería de Joaquín, a partir del próximo año 2018, a partir de la próxima temporada 2018, va a ser así para el conjunto suizo de Hingwell. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Adiós Camifuera, chao.